Pero yo no sabía si mi familia podía, y realmente mi papá al ser el león de la casa, es el más vulnerable, era, que iba a retornar la gloria. Y siempre pensé en él, y en lo que podía pasar con sus amigos, sus amistades, sus conocidos. Con eso que ya pasó hace 20 años, y que me da la gana de hacerlo con quien sea, con mi pareja, y si me gusta, bueno, es problema mío, y eso lo hago yo con mi pareja en cuatro paredes. He tenido las parejas que he querido, y eso a mí no me limita para nada. Pero tanto mi familia como yo siempre estuvimos ahí apoyándolo. Cuando sucedió todo aquello, pues, papá lo único que me dijo fue, hija, tú eres mi hija, eres mi hija, por encima de todo, estoy orgulloso de ti, y aquí me tienes. Y te voy a apoyar en todo, usted no ha hecho nada malo, usted simplemente fue un ser humano normal, y yo estoy aquí para usted. Esas palabras de papá fue lo que le dio la fuerza para continuar. Me transformaron en valentía y en paz. Podía saber y entender que a donde fuera, podía ir con la cabeza en alto, porque realmente nada importaba. Hoy, después de tanto silencio, valientemente Roxana nos confesó que fue lo más difícil para ellos. Valoré muchísimo al que era mi amigo, y bueno, me di cuenta de que no lo era, porque uno siempre se entera de todo, y uno sabe que el que le está haciendo es, sí, hola, mi amor, por detrás. Fue fuerte. Yo creo que, bueno, muchas personas no sabrán el gran respeto que se le tiene a Roxana, o sea, a nivel de técnicos, a nivel de todo el mundo. Roxana es una persona hermosa, dulce, cariñosa, y claro, tenía que apoyarla. En ese momento estaba siendo mi compañera de trabajo, nuestra compañera de trabajo, y sabía sus dolores. Fue violada la intimidad de ella, por lo tanto, como mujer que la conozco, que es muy linda, encantadora, respetuosa, y además una mujer. Realmente al público masculino le tengo que decir que yo soy un ser humano, que tengo sangre por las venas, que de repente me ven así toda grato, pero de repente soy muy chiquita, soy una muy chiquitica, y que no soy la devoradora de hombres que me dicen por ahí, ¿no? Y al público femenino, pues les doy las gracias por tanto cariño y tanto apoyo, porque a donde voy, las mujeres están allí conmigo, adelante conmigo. Mientras estuvimos juntos, nos amamos, hicimos lo que nos dio la gana, disfrutamos, nos disfrutamos el uno al otro. ¿Cuánto no quisieran haber hecho lo que yo hice con Roxana? Yo no entiendo, o sea, a la gente le encanta como que ofenderte, como que dañarte, con la confianza, o sea, ellos se sienten con todo el derecho del mundo de juzgarte sin verse ello. Por su parte, Miguel Molli vio oportuno aclarar algo que le pesa hace muchos años, y hoy quiso terminar de drenarlo. Yo lamento, y lo digo públicamente, que Viviana, aún hoy en día ya piense que yo hice esto para darme publicidad, o sea, solamente a un loco se le puede ocurrir pensar de que yo voy a poner mi pudor y una cosa como esa para ayudar a mi publicidad. O sea, yo nunca he tenido ese tipo de necesidades. Mi publicidad es vender canciones, pegar temas, ser exitoso, no una contrapublicidad. Eso está bien para otro tipo de artistas que se viven de ese tipo de chisme. Uno de nuestros mensajes finales es para nuestra juventud, para que usemos las redes sociales con conciencia. El mensaje es para que la gente tenga cuidado porque uno no sabe quién está en el otro lado del monitor, porque uno no sabe quién está poniendo en juego tu reputación, cuánta gente no ha sido engañada a través de pseudónimos. Así que la gente tiene que tener conciencia, las redes sociales son un arma de doble filo, cualquiera se esconde en un pseudónimo, cualquiera se esconde en una persona que no es. Cada quien lleva su vida como quiere y cada quien tiene una meta en la vida. Tiene que existir libertad, hermano. Se tienen que acabar los tabúes. Tiene que haber, o sea, un respeto a lo que tú decidas. Por último, queremos aplaudir la valentía de Roxana, Jorge y Miguel, por relatarnos sus experiencias. Revivimos con ustedes su impotencia, pero también valoramos esa gran lección que nos deja que siempre hay que seguir adelante, hasta en las más duras pruebas. Entre cuatro paredes y dos personas puede suceder lo que sea. ¿Acaso es pecado desnudarme delante de alguien cuando ese alguien me interesa? ¿Qué lanza en la primera piedra? Nuestra tarea es llevarle la verdad de las estrellas venezolanas. Sean partícipes de la investigación y de los próximos casos a tocar. Escríbanos con toda la confianza, arroba detráscámaratv, arroba luisolabarrieta. Nos vemos el próximo miércoles con mucho más, sobre todo lo que ocurre detrás de las cámaras. Buenas noches, Venezuela. Y la próxima semana tenemos revelaciones impactantes como esta. Me provocó meterle dos cachetadas, pero me controlé. Si hubiésemos aguantado un poquito más, hubiésemos logrado algo que también veníamos soñando desde hace mucho tiempo. Ya yo no tenía la suficiente paciencia como para seguir empantanándome en un proyecto muy bonito. Fue horrible, ese día fue horrible, fue uno de los peores días de mi vida. Gracias por ver el video.